Hola, bienvenidos. A continuación vamos a explicar cómo es el corte y el pago de una tarjeta de crédito. En este caso es la RAPICAR. Vamos a hacer el ejemplo con la RAPICAR. Teniendo en cuenta que cada tarjeta de crédito, cada banco tiene sus políticas y sus condiciones. Bueno, entonces, en este caso vamos a poner tres meses como ejemplo. Entonces, mes de mayo, mes de junio y mes de julio. ¿Listo? Los cortes de mi tarjeta son cada fin de mes el antepenúltimo día, es el corte. Entonces, en mayo, el corte es el 30 de mayo. Es el corte. ¿De dónde? Y en junio, el corte es el 29. En julio creo que es el 30 o el 29. Bueno, no me alcanzó para el otro mes. Entonces, la fecha límite de pago son los días de cada mes. Entonces, en mayo el 10, en junio el 10 y en julio el 10. En servicio al cliente de RAPICAR me dicen que estas fechas, no, yo no las puedo modificar. Pero yo he visto otras tarjetas que sí se pueden, de otras marcas. Pero bueno, listo. Entonces, ahí tenemos la fecha de corte y la fecha de pago. Ahí está. Entonces, en este corte, que fue el 30 de mayo. Mire que son las compras de ahí para atrás. Esas compras de ahí para atrás, las pago ¿cuándo? Aquí sumaron 30 días y las pago 10 días después. O sea, que son 40 días porque pago el 10. ¿Sí o no? Ahora vamos a hacer un ejemplo con estos dos meses un poco más fácil. Ahí me costó entender esto. Me costó un poquito entenderlo hasta que por fin. Entonces, mire. Por ejemplo, el truco es comprar, la fecha de corte es el 30. El truco es comprar el siguiente día y a una cuota. Listo. Pero vamos a tratar de explicarlo mejor. Entonces, vean. El corte fue el 30 de mayo. ¿Sí? O sea, que mi nuevo ciclo de facturación inicia aquí el 31 hasta el 29. ¿Sí? Que es el próximo corte. ¿Sí? Pero entonces yo. El truco es. Hago compras. Mire, corte 30 acá. Compro el día siguiente del corte. A una cuota. Hago todas las compras. ¿Sí? Día 31 hago todas las compras. Y tengo aquí un mes para pagar. Mire, porque aquí en mi corte tengo un mes. Pero esto es el corte, no es el pago. El próximo pago es el 10 de julio. 10 de julio. O sea que 30 días acá. Más 10 días acá. 40 días. O sea que por esta compra. Por esta compra del día 31. Tengo hasta 40 días para hacer ese pago. ¿Sí o no? Tengo 40 días. O sea, excelente. Haciéndolo así. Comprando en el siguiente día. ¿Sí? De cada corte. Igual que acá, mire. Corte acá. Entonces hago compras el 30 de junio. Y vendría pagando. Y vendría pagando. Vendría pagando porque el próximo corte es por allá en julio. En agosto. Por allá el 10 de agosto. ¿Sí? Que serían 40 días. Entonces ese sería el truco. ¿Listo? Ese sería el truco ahí. Y como les digo. Compro acá. Y aquí pasa un mes. Más o menos el corte es el 30 de julio. El corte. Y el pago 10 de agosto. Ahí van 40 días. ¿Sí? Ahí dice como tres ejemplos. Entonces toca aprovechar las tarjetas de crédito. Que no tiene cuota de manejo. Sin intereses a una cuota. Bueno. Lógicamente nos dan un cupo. Un dinero. ¿Sí? Y cuando hacemos estas compras. Nos ganamos el 1% por estas compras. Entonces toca aprovechar. ¿Listo? Ahora bien amigos. Si les gustó este video. Por favor suscríbanse al canal. Dejen su comentario. ¿Sí? Compartan. Que eso nos sirve. Y nos vemos. Hasta la próxima. Tchau, tchau.